Yo pienso que está nervioso y tiene boca grande que va a perder todo eso. Va, va. Seguiré tu consejo de que tiene boca grande. ¡Hola chicos! ¿Qué tal? En este nuevo video, el día de hoy vamos a estar jugando un 2 contra 1 contra 2 platinos. Así es, 2 contra 1 y la recompensa es por 75 créditos. Y quédense para ver el final porque suceden cosas increíbles. Así que chicos, los veo en el video. ¡Vámonos! Pero sin antes dejarles saber que ya habíamos grabado este episodio, pero yo estaba teniendo problemas de lag. Así que tuvimos que regrabar el primer episodio y el segundo. O sea, las dos partidas. Así que chicos, aquí tienen. Espero que disfruten. ¡Chao! Vale, venga, voy yo a azul. 2 contra 1. River, creo que es River. 2 platinos contra 1 champion. Vamos a naranja, River. Por 75 créditos. Vamos, 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 River. Ah, la demo, la demo ya empezando. Me sigue dando tirones. No sé ni qué quería hacer ahí. Y... Por poquito. Por poquito hasta la meto yo. ¿Qué? Oh, y la otra demo. Es que no saben jugar los patinos. Solamente no saben hacer eso. Oye, ese era un demo necesario, ¿sabes? Demo necesario. Era justo y necesario. ¿Por qué me sigue dando tirones esta cosa? Ok. Ok. Ok, ¿por qué están muriendo los dos? Cuidado, cuidado. Estoy detrás de ti. Bueno. Bueno. Y después el tiro fue malísimo. ¡No! A River. Bueno, tengo que dejar de decir no. ¿Por qué me he estado dando tirones esta porquería? Ya ves. Los dioses de Rockerly quieren que ganemos. No, algo está pasando aquí. Eso está planeado. Alguien me hackeó. Esto no puede ser posible. Los dioses no sonríen en este día. ¿Qué día es? ¿Domingo? Es el Domingo del Señor. ¿Cómo me hiciste? ¡Dale, dale, 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 Juan! Me roban todo el bus. Y no. Ni le di un pase. Ah, estuvo muy mal. No, no, no. Lo hubiera dejado rebotar. Ese era un golpe un poquito flujo. No, es que no quería dejarlo pegar en el piso, pero ahora que lo pinchas la de orilla de abajo. Pero qué concentrados están, Diego. Estoy detrás. No. Me hackeado. Hay que meterlo. No? Sí. Sí, sí, sí. Está bien. Nada más. Qué bonito gol que sería aquí en el canal. ¿Qué hay? Que hay contenido. ¿Qué nivel? Vamos, Juan, vamos. Vamos a ganar 75 creds. Ah, vas, vas, vas aquí Juan Juan Estoy intentando darle Está detrás de ti, cuidado Y justo le alcanzo a tocar Exacto Tenía más boost No alcanza Chicos, estoy súper concentrado Como que me va a dar algo Un paro cardíaco Ya me estoy poniendo nervioso Lo bueno, es lo bueno Vamos, vamos a ganar Vas, vas, vas ¿Dónde está Mystic? Ah, me acaba de pasar Vamos, vamos No Bueno Estaba buscando a Mystic y me pasó al lado Y lo vi A ver, tres a tres chicos ¿Será que puedo? Yo creo que sí Tengo, ya tengo O no Pensé que iba a pegar bien ¿Cómo haces la demo y todo? No lo entiendo A suerte tienen los platinos Mira Suerte Algunos le dicen habilidad Yo no le digo Suerte Yo le digo Ah, me dice suerte No, bueno Sí, suerte, suerte Y le tocan todos los kickoffs a River Yo creo que pueden tocar a Juan Y fallo eso Y fallo eso Mira Vas a poner otro kickoff Y lo va a tocar a Juan Lo vas a ver ahorita Digo, a River ¿Cómo fallé eso? Voy a dar a River Que Va a tryhardear en el Estoy detrás Dale Pero te la dejo abierta No, River Ve detrás de mí Está en medio River Ahí está Ahí está Como si te lo hubieras pasado Vale Dos goles más Uno más Uno más A ver Fuu Hazle que me ayude a respirar Alguien Vamos, vamos, vamos Un minuto Un minuto Un minuto Está complicado, chicos Es que están trajardeando Ustedes también Vale Vale, esto debe ser gol ¡Aaah! ¡Ay, no! Tenía que ser gol Sí o sí Vamos Vamos empatado 0-0 0-0 Vamos empezamos Un minuto Para ganar Vamos Ah, le toca el tico Para jugar No La falla El fake La falla La falla Ay, no Sí, es que la puedo predecir Porque Por el rango No, no No, no Listo Ya Ya perdiste 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 Sí, va a ser Un rango Un rango Uf, buena Qué buena salvada Qué buena salvada Esto se va a ir a muerte Vamos, vamos Juan, 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 Juan No Es que era para hacerla interesante Vamos, Juan Dale duro Eso no es duro, mano No Eso sí es duro No 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 es justo ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? Aplausos, aplausos GG Estuvo muy intenso Estuvo intenso, estuvo intenso Bueno, no, no Te hago bien A ver, chicos Les puedo Les puedo Catafixiar Los 70 Por jugar una más Y darles 100 ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo toman o lo dejan? A ver Lo puedo discutir ¿Es todo o nada? ¿Qué piensas, Rebe? Yo pienso que está nervioso Y tiene boca grande Que va a perder atrás Va Seguiré tu consejo De que tiene boca grande La catafixia Como Chavera Vamos ¿Nos unimos a Azul o a...? Ah, bueno, a Naraka Olvídalo Vamos, River No, no No, ¿por qué fallaste eso? Ya, a ver, ya Tengo que jugar bien Tengo que jugar bien Tengo que hacer mi mantra ¿Vas Rocket? De Rocket, ¿eh? Ya te estoy llamando Como mi compañero de equipo Otras me estoy lagueando, chicos Cuidado, que está ahí solo 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 Cuidado, que buena salvada Sí, la verdad Ya, estoy jugando mal Estoy jugando mal Tengo que jugar bien Tengo que jugar Me vas a costar 100 créditos, Juan Eso está bueno Eso está bueno Va, va, va Yo le va aquí Va a gastar su buff Ah, llegaron más Ve, ve Ve detrás 2-0 Estamos catasfixiando aquí 70 créditos por 100 créditos, chicos No, 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 no Bueno Vamos, Juan Vale Buen kick-up, buen kick-up Lo que me pregunta es ¿Cómo Revers sabe qué significa catasfixiar? Esa es una buena pregunta Está muy lejos la pelota Vamos, Juan No, pero si yo le sí le pegué ¿Por qué me lagueo? En mi pantalla le di 100% ¿Por qué me estoy lagueando? A ver cómo se vio una de ustedes No, si no se vio así Este juego Buena Buena No, 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 no No me lo esperé para nada ¿Te acuerdas del meme de Tissius Rocket League? Pues lo voy a aplicar en este momento Tissius Rocket League Tissius Rocket League No No No, no, no Estás jugando bien mal, man Mira, 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 mira Flip Control Yo estoy jugando mal Y Mystic está jugando bien No Eso no es una buena combinación No Esa combinación no va ni con patatas No, ¿qué haces Revers? ¿Por qué la dejas ahí? Viene Arial Tiene Arial No, mentira No tengo algo Ay, todavía me destruye ¿Dónde está? Ah, está hasta allá atrás Claro Eso entra No, bueno Ah, sí entra porque paga Juan Me confundiste Oye Ah, me confundiste muy nervioso a Juan River Me confundió Juan tiene la presión de que tiene que ganar porque le dijiste que le vas a costar sin créditos Pobrecito, no se lo merecía Sí, ya ves ¿Qué fue ese toque? ¿Qué fue ese toque? ¿Salta? No No, no estoy jugando bien mal No, no, estoy jugando bien mal Me presión, me está pudiendo Y creo que Revers también No, mentira ¿Pasas? No No tenía boost, man No hubieras dicho y yo iba a entrar Tengo un sentimiento de nervios Super mal En este momento Sí No, fallé No Control Pero está fuerte ¿Será que le puedo meter? No tengo boost No, es que la falle Juan Juan, fallala Juan, tienes que fallarla ahí Estaba en el script No le hice el script No, es que me estaban hablando ahorita Vamos Ahí, pégale ¿Cómo? ¡Ah, la demo! Sabía que venías por mí Sí, la paso encima Buah, eso entra Vale, uso un minuto ¿Me pueden meter otros chicos en un minuto? No creo ¿Qué dices tú, Revers? Es posible Vale, ¿y qué tan posible por 100 créditos? Depende de la motivación de mi partner Estoy motivado nada más que la pasión me corra En casa Sí, técnicamente sí Sería más preocupante 27 segundos chicos 35 Y todavía para ser lo más difícil Nos pone el tiempo Y 30 segundos chicos 30 segundos Y ahora son 4 goles Qué mala onda Chicos, que aquí les catasfixiamos los créditos, ¿eh? ¡Wuah! Déjala, déjala 15 segundos chicos 15 segundos Vamos, un gol, un gol Ahorita, ahorita 10, 9 Ni me voy a mover, ni me voy a mover Vayan, vayan, vayan No me estoy moviendo ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Arriba! ¡No! Chicos, digan sus palabras Un buen juego Podemos haberlo hecho mejor Bueno, en total ganamos un juego de 50 créditos Y otras de 75 créditos Eso son un total de ¿Cuántos? ¿150 créditos? ¿125? Si estás bien Miren chicos Para que vean que soy buena gente Y que no soy acá malo Les voy a dar a los dos 30 créditos ¿Va? El premio de consolación Es el premio de consolación Y espero que ustedes vayan al video Lo vean y le den un like, ¿va? 30 créditos Pásame algún objeto que no ocupes ¡Vale! ¡Eso no está tan mal! Es el que yo tengo ¡Ah, lo tienes! Sí, es el que yo tengo ahorita puesto A ver, ¿y a quién la acabo de dar? ¡Arriba! No, no, le diste a Juan Me falta a mí ¿Cómo es? 30 créditos Si tienes Si tienes Blueprints Y nunca quieres Nunca crees que las vas a ocupar Pásame una Te voy a dar uno bueno ¡Ah, mira! Vení Buscando Cobre Y encontré oro Vale chicos Pues ¿Cómo se sienten Después de la partida? ¿Crees que fue justo O no fue justo? Ah, sí, fue justo La vez que jugué muy bien Creo que a Juan Lo tiró A Juan lo tiró Tú también fallaste No solo me echas la culpa Chicos Aquí es donde yo decía Que fallé yo Y dijiste No, no Los dos fallamos Y así Hacía un momento Muy conmovedor Ahí es donde Todos lloramos Pues chicos Gracias por jugar Y pues Espero que se haya pasado bien Aprendí mucho Aprendí Aprendí cómo para ganar Vale A ver Juan Tú despieras el video Aprendí que estoy muy Bueno, muchas gracias Suscribirse Dale like Y pues Que siga la fiesta Chao Aprendí que estoy muy bien